Hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo te va? Muy pero muy buen mediodía para vos, para toda la audiencia de Somoza Noticias, un nuevo encuentro para compartir qué sucede tranquera adentro, tranquera afuera. Lo que sucede tranquera adentro, avanza la siembra de trigo y cebada en la República Argentina, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el informe del pasado jueves, se sigue estimando una siembra total de 7 millones y medio de hectáreas para ambos cultivos, con algunos retrasos hacia lo que es el norte del área agrícola, especialmente por cuestiones de falta de humedad en los perfiles. Hacia el este del área agrícola, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, algunos excesos hídricos retrasan un poco la siembra. Hacia la zona oeste, lo que tiene que ver 9 de julio y hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, la cuestión va de alguna manera lenta, pero va avanzando la siembra. Y hacia el sur del área agrícola, la principal zona y donde más se pone el foco en cuanto a la siembra de ambos cultivos, bueno, hay una demora por excesos hídricos que se han dado a partir de las últimas lluvias de los últimos días. En cuanto a la cosecha de maíz, se sigue estimando una cosecha de 36 millones de toneladas de el cereal en la República Argentina. Debemos decir que el próximo 12 de julio, la regional APRESI, 9 de julio, Carlos Cazares, llevará adelante su habitual UPA 2023. UPA significa un productor en acción con un amplio programa que va a darse precisamente la jornada. Este año se eligió los salones de la sociedad rural de 9 de julio. En los próximos encuentros vamos a compartir mayores detalles de lo que va a ser la UPA 2023 de la regional APRESI, 9 de julio, Carlos Cazares. Te dije, Juan, el pasado lunes que íbamos a estar esta semana última en Agroactiva. Allí estuvimos con las cámaras de Somos Agro y dentro del amplio abanico que allí se expuso, la telemetría, uno de los aspectos que se pudo ver en varias de las empresas, especialmente las de tractores y cosechadoras en ese sentido. Además, bueno, por ejemplo, la empresa Yomel presentando un sistema Isobus de la compañía Topcom, que lo comercializa también Yomel a través de sus fertilizadoras. Bueno, distintos aspectos que pudimos ver como el mundo de la agricultura y la ganadería en la República Argentina va avanzando para hacer mucho más eficientes las cuestiones productivas. Bueno, precisamente como innovación, como novedad, la empresa New Holland Argentina presentó para el mercado argentino el primer tractor a partir de biometano. Sí, sí, así como lo escuchamos, es el primer tractor en el mundo, ya se comercializa en Europa, Francia principalmente, en Latinoamérica se lo comercializa ya en Brasil desde hace un año, y por estos días distintos campos de la República Argentina van a estar llevándose adelante ensayos para poder ver esta tecnología. Desde Somos Agro y Suma Play dialogamos con Mariano Moncioni, que es el gerente comercial de New Holland para la República Argentina, y nos cuenta estos detalles, además, bueno, precisamente sobre telemetría. La verdad que sí, a nosotros Agroactiva es un punto de encuentro con nuestros clientes, ya conocen lo que es uno de los pilares de la marca, que es la cercanía, poder estar con ellos, poder intercambiar. Más en un año como este, la verdad que nos llena de orgullo poder estar acá y compartir estos cuatro días con ellos. Bueno, ¿qué es lo que está presentando? Bueno, uno de los lanzamientos o presentaciones más importantes que tenemos acá en el stand de New Holland es el tractor T6-180 Metan Power, que es un tractor agrícola de deporte medio, 152 HP, pero que tiene una particularidad, está movido a biometano. Este tractor lo estamos pensando para aquellos establecimientos que hoy en día están produciendo biogás, que tienen la posibilidad de producción de su propio combustible, y este tractor viene a aprovechar ese combustible que ellos ya están generando, y de alguna forma cerrar el ciclo de usar un biodigestor para poder procesar residuos, generar energía limpia y dárselo a un tractor que después también pueda esparcir esos residuos y generar fertilizante para la producción y así continuar el ciclo. Creo que en cada uno de los países es muy diverso, ¿sí? Nosotros tenemos primeras experiencias en Francia, en productores que tienen, son frutícolas y que usan este tractor en determinadas operaciones, pero aquí en Argentina nosotros lo estamos pensando más que nada para el productor de ganado, ¿sí? Y algunos productores que también son agrícolas y que utilizan también los residuos de grano para la generación de energía. La verdad que estamos hablando de productores mixtos, sin importar la escala, y es un tractor que hoy en día está ofreciendo las prestaciones de cualquier otro tractor agrícola, entonces pensamos que va a poder ser implementado de forma satisfactoria en cualquier establecimiento. Que New Holland piense en llegar a la Argentina con este tractor a gas metano, nos habla de que hay productores que están avanzando en la producción de su propio gas. Bueno, sí, la verdad es que a partir del lanzamiento de este producto y de empezar a hablar con mucha gente, empezamos a recibir también muchas inquietudes, empezamos a conocer mucha gente que ya estaba metida en el tema, que la verdad que termina siendo un número mayor de lo que nosotros estábamos esperando, ¿sí? Y creo que hoy en día hay una conciencia en el cuidado del medio ambiente y la reutilización también de residuos que está empujando mucho a los productores a considerar estas operaciones. Nosotros somos la primer marca en el país que estamos trayendo un tractor que se pueda ajustar a esas necesidades de clientes. Más allá de que funciona a gas metano, ¿es compatible con algún otro tipo de combustibles? ¿Y qué capacidad de carga tiene? Bien, bueno, estamos hablando de un tractor que tiene diversos tanques de almacenamiento que suman en total 105 metros cúbicos. Estamos pensando este tractor siempre en biometano, pero hablamos también que puede ser un tractor que puede ser cargado con GNC, ¿no? El que popularmente conocemos, que quizás en zonas rurales es un poco más difícil de conseguir, pero tranquilamente podría llevarse combustible. Sí tenemos que excluir a todo lo que es un gasoil o también nafta para este tractor que no está preparado. ¿Autonomía? En términos de autonomía, es un tractor que viene preparado para poder cumplir una jornada de trabajo completa. Uno de los resultados de los testeos que vamos a hacer aquí en Argentina es ver en condiciones de producción normal aquí en nuestro campo cómo se comporta en términos de autonomía. En pruebas que se hicieron en otros países hablamos que una jornada de trabajo la cumple sin problemas. Totalmente sencillo, es más, quizás el nombre es un poco más difícil de lo que es realmente, pero es básicamente un pico donde se conecta al surtidor como podemos pensar en cualquier otro vehículo. Mariano, te llevo a otro de los trabajos que lleva adelante y que ha innovado muchísimo New Horan en la Argentina y tiene que ver con la telemetría. Bueno, hace muy poco, 9 de julio, se dejó inaugurado el segundo Smart Dealer. Bueno, ¿cómo se está trabajando en el país en cuanto a esto? La verdad que sí, tuvimos el honor de inaugurar en Nire el segundo Smart Dealer del país. Es un nuevo concepto de concesionario en donde se integra todas las áreas para poder prestar de alguna forma una solución integral al productor. Cuando hablamos de telemetría hablamos de un sistema que envía información desde el tractor hacia el cliente que puede estar en otro lugar y también hacia el concesionario para poder estar revisando la máquina en tiempo real a 24 horas. Puntualmente el Smart Dealer cuenta con una central de inteligencia en donde se realiza este monitoreo a través de un equipo técnico, se hace un seguimiento, se hace también una prevención de las alertas que puede generar el tractor o la cosechadora o el pulverizador y de esta forma lo que buscamos es que la máquina esté en operación la mayor cantidad de tiempo posible, que no pare nunca. Bien, allí entonces Mariano Monsioni en el diálogo con nuestro espacio de comunicación dando detalles y características de este New Holland T6 a partir de como combustible biometano. Nada más para contar, este viernes estaremos en el cuarto remate anual de Cabaña Santa María, así que seguramente la próxima semana vamos a contar algo de lo que sucede en el establecimiento de Luciano Macaroni en cercanías de Facundo Quiroga. Un abrazo.